Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, finalmente la FIA va a permitir cambios en el diseño del casco de los pilotos de la Fórmula 1 y bueno, se ha hecho marcha atrás finalmente la Federación Internacional del Automóvil que ya prohibió desde la temporada 2015 el cambio en el diseño de los cascos de los pilotos y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello Buenas noticias para los cambios en el diseño de los cascos de los pilotos de la Fórmula 1 después del último Consejo Mundial del Deporte, el motor se ha establecido que la iniciativa que prohibía hacer cambios importantes en el diseño de los cascos de los corredores ya se ha disuelto completamente y a partir de esta misma temporada ya se podrá volver a este tipo de variaciones la iniciativa de bien seguro que será muy bien recibida por pilotos como el tetracampeón alemán Sebastián Fettel que especialmente en su época en la escudería Red Bull se ha popularizado por cambiar constantemente el diseño de su casco en función del país para que la Fórmula 1 visita el futuro multicampeón inglés Lewis Hamilton o el australiano Daniel Richardo también tienen cierta tendencia a ello así que a partir de ahora se podrá volver a ver esta variación en muchos casos además la carrera local de los corredores era motivo de mostrar los colores bandera en el casco u otros motivos que cambiaban por completo el diseño de su casco cabe decir sin embargo que solo se vetó el uso de un diseño durante la temporada anterior un par de veces que curiosamente afectó en ambos casos a Tororroso y en día Alfa Tauri en sus dos pilotos el ruso Daniel Viat y el francés Pierre Gasly de igual forma la FIA ha anunciado otros cambios que van a afectar a la Fórmula 1 entre los que se destaca el uso de las llantas de 18 pulgadas durante los test post temporada en Abu Dhabi de este año un aumento de 745 a 746 kilos de peso y también para 2021 con cambios en los alerones de la monoplaza para facilitar el poder seguir al auto de adelante mejoras drásticas en la absorción de impactos frontales y laterales del chasis y mejoras de seguridad ante los altos voltajes que un automóvil pueda generar y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao